Música 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 de Dios Cristo eres fuerte y en un juez eres lleno es tu sin las paredes de la voz el rey y cuando te sentes a la iglesia el Señor por eso iba al mundo y es una ley de Dios porque por la vida con la vida de Dios por eso iba a ser vivo te mueres con quien te amas porque por dar un alma como el sol de tus almas lo que sea que suerte de la vida de la vida